Escuelas de Querétaro tendrán medidores de CO2. El secretario de Educación, José Carlos Cerredondo Velásquez, aseguró que las escuelas de educación básica pública que regresarán a clases presenciales a partir del próximo lunes tendrán medidores de CO2 con el objetivo de garantizar la calidad del aire y también que cuenten con la ventilación adecuada para evitar buenos contagios de COVID-19 al interior de estos salones. Yo soy Luis Arturo Pérez y si usted quiere conocer esta y más información, consulte nuestras redes sociales y página oficial www.rrnoticias.mx